Quiero ir a Nueva York Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín Y pasearla en mi Ferrari por las calles de París Puede que vaya a sobar en una nave espacial Quiero ver como amanece primavera en Tokio Quiero quemar el infierno con un arma nuclear Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal Quiero hacer algo gracioso, pervertido y criminal Quiero ser el enemigo de la humanidad Cualquier día cambiaré de orientación sexual Seré el manager de un grupo multimillonario Y que baile para mí la reina del cabaret Quiero atarme pronto de ella y amargarle el día Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal Quiero ser el puto especial al que tienes que aguantar Quiero ser reconocido, quiero parecer genial Quiero ser el más divino y calar cambiar Estoy deprimido Estoy tan aburrido, soy un ritmo deprimido Quiero quemar el infierno con un arma nuclear Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal Quiero cazar con cañón, una especie en extinción Comer los huevos de un tigre en un plato de martel Y que baile para mí la reina del cabaret Quiero atarme pronto de ella y amargarle el día Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal Quiero ser el puto especial al que tienes que aguantar Estoy tan aburrido En la oscuridad del día encuentras el amanecer Y te da igual En la noche hay de todo, todo lo que quieras Para gastar Aliar la noche es breve Resupuesto hay que tener Pa' poderte mantener La canción de los Ramones Hey, oh, let's go A un volumen criminal Y empezamos a votar Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y no más preocupaciones Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y mucho rock and roll Azúcar o arena Siempre sueltas Vuelta es la gallina Si quieres más Si quieres lo coges Y si no, no pasa nada A buscar más Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y no más preocupaciones Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y mucho rock and roll Todos queremos más Vuelta Queremos disfrutar Y olvidarnos de curar Todos queremos más Vuelta Vuelta, volumen criminal Y empezamos a votar Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y no más preocupaciones Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y mucho rock and roll Vuelta, dejando la noche Vuelta, los adores Vuelta es lo que quiero Y no más preocupaciones Vuelta 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 Su llegada impacta a todo el personal Me parece que ha llegado mi oportunidad Nuestros ojos se han quitado y algo va a pasar Va a pasar Enseguida nos vamos a su casa Donde ocurre lo que era de esperar Y una vez que los cuerpos han hablado Frente a frente sin nada que contar Los minutos pasan lentos como una procesión Y el silencio se ha hecho dueño de la situación ¡Qué marrón! Parecía que el rollo iba pa' largo Esta noche daría para más Y una vez que los cuerpos han hablado Frente a frente sin nada que contar Hablar ¿De qué vamos a hablar? El juego se acabó Y una vez terminado no parece ni real ¿De qué vamos a hablar? Aquí no hay nada más Hagamos otra cosa o me vuelvo para el mar Me tengo que ir a ningún sitio en especial Hasta luego Nos veremos en otra ocasión ¡Adiós amor! Salgo a la calle y ya empiezo a olvidarte Y tú en tu casa me olvidarás a mí Es una pena no habernos conocido Solo sexo, sexo y nada más Hablar ¿De qué vamos a hablar? El juego se acabó Y una vez terminado no parece ni real ¿De qué vamos a hablar? Aquí no hay nada más Hagamos otra cosa o me vuelvo para el mar ¿De qué vamos a hablar? El juego se acabó Y una vez terminado no parece ni real ¿De qué vamos a hablar? Aquí no hay nada más Hagamos otra cosa o me vuelvo para el mar ¡No estoy allí! ¡No estoy allí! ¡No estoy allí! Muertos en la carretera Han estado Dice que es porque No sabéis conducir Y si siempre estáis enfermos Llegando a los hospitales Eso es porque no os cuidáis nada bien ¡Por ti! Si estáis todos en el paro No nos salís más baratos Es que no queréis trabajar Si el que pega a las mujeres Va y le suelta un cuerpo borracho Os lo vais buscando por provocar ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender Los de abajo siempre tienen que pagar La culpa la tienes tú Si montamos una guerra No es por el dinero que nos da Es por tu libertad Si el fin del mundo se acerca Es por culpa de los pobres Porque siempre están pidiendo de más ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender Los de abajo siempre tienen que pagar La culpa la tienes tú Yo, oro La culpa la tengo yo Yo, oro La culpa la tengo yo ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender Los de abajo siempre tienen que pagar La culpa la tienes tú ¿Para qué vamos a discutir? Yo, oro La culpa la tengo yo ¿Para qué vamos a discutir? Yo, oro Yo, oro La culpa la tengo yo La culpa la tengo yo La culpa la tengo yo ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender Los de abajo siempre tienen que pagar, la culpa la tienes tú ¿Quién es yo? Yo soy un hombre normal, lucho por sobreviver La vida no es como el anuncio, yo vivo en la puta realidad Acabo de currar, me voy con los colegas al mismo bar de ayer Para beber lo mismo, cuando me pongo bien Me voy a casa, pongo el despertador ¡Maldito trabajo! Y mientras sale el sol, para alumbrar al mundo Yo tengo que correr, como un cabrón al curro Para poder comer, para comprar un carro Para poder tener mi televisión Me voy a subir el tren Con mi guitarra cantaré una y otra vez ¡Chihuahua! ¡No, no, 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 Me voy con los colegas al mismo bar de ayer Para beber lo mismo cuando me pongo bien Me voy a casa, pongo el despertador Guardito trabajo Con mi guitarra cantaré una y otra vez Chihuahua Con mi guitarra cantaré una y otra vez Yo soy un hombre normal, lucho por sobrevivir La vida no es como el anuncio, yo soy la puta realidad La vida no es como el anuncio, yo soy la puta realidad Gracias por ver el video 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 Subió criminal, te gusta torturar 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 Subió criminal Rock and roll, el circo ha llegado a la ciudad Rock and roll, salvaje y brutal Rock and roll, payasos, artistas y demás Rock and roll, que miedo me da Rock and roll Basura, punto de imbéciles, la imagen es fundamental Rock and roll 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 ¿Cuál es cosa mía? Me pensé ir a fallar, hoy me voy a sincerar, yo te lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo. ¿Se acuerdan por pasear? Hoy me voy a sincerar, yo te lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo. ¿Se acuerdan por pasear? Los colegas se han hartado, me persiguen pa' aquí, y me ha dejado la novia, una raya pa' allá. Y la gente me mira raro, me persiguen pa' aquí, aunque igual es paranoia. Una raya pa' allá, hoy me voy a sincerar, pronto lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo. Saco el saco a pasear, hoy me voy a sincerar, pronto lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo. Saco el saco a pasear. Saco el saco a pasear, mañana novia, una raya pa' allá. Música Una raya pa' que yo me escondo en un rencor Me persino pa' allá, los vecinos son espías Una raya pa' que yo me escondo en un rencor Me persino pa' allá, hoy me voy a sincerar Pronto lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear, hoy me voy a sincerar Pronto lo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear Música Pasaste deprisa Y apenas te vi Dejaste en mi alma ganas de ti Oye, oye Nunca más pude volverte a ver Oye, oye Soy el preso 2023 Marcando los días En una pared Las noches son frías Si tú no estás Sentado en mi celda Recuerdo su cara Recuerdo su cara Recuerdo su cara La sueño despierto ¿Dónde estarás? Cuanto te deseo libertad Oye, oye Nunca más pude volverte a ver Oye, oye Soy el preso 2023 Música Marcando los días En una pared En una pared En una pared Me deseo libertad Oye, oye Nunca más pude volverte a ver Oye, oye Soy el preso 2023 Me quedo en prisionero Me quedo en prisionero Ya no soy un ser humano Me quedo en encerrado Me quedo en encerrado Me quedo en encerrado Ya no soy un ser humano Cuanto te deseo libertad Me quedo en prisionero Allá voy Fuera de control El asunto está calentito Allá voy Fuera de control A pegarle fuego a marito Voy, oye Si no entiendes te lo repito Voy, oye A pegarle fuego a marito Fuego Noche de descontrol Fuego Para correr el ator Quiero olvidar un rato Del agobio de vivir Viajar Hasta amarte Y salir de lo de siempre Buscarte a alguien La boca Que tenga que perder Hoy voy Algo suelto Hoy Hoy quiero quemar Recuerda a mi colega Y no me lo puedo creer Hablar Suponiendo que aún estás conmigo No vais a entenderlo Pero tengo que soltar La mala La mala Maragostia Que De al lado Del repunte Fuego Noche de descontrol Fuego Para correr el ator Quiero beber Quiero beber Quiero beber Tengo una enorme sed Voy fuera de control Quiero beber Quiero beber Tengo una enorme sed Voy fuera de control Voy fuera de control Fuego Noche de descontrol Fuego, va a correr el ator, quiero olvidar un rato del agodio de vivir Y ajar hasta amarte sin salir de lo de siempre Buscarte aquí en la boca aunque tenga que perder Hoy voy, algo suelto, hoy, hoy quiero quemar Fuego, noche de descontrol Fuego, va a correr el ator, quiero beber, quiero beber Tengo una enorme sed, voy fuera de control Quiero beber, quiero beber Tengo una enorme sed, voy fuera de control Voy fuera de control Tengo una enorme sed, voy fuera de control Voy fuera de control Rasca, pierde Tenéis el poder Lucha, gente con hambre y dolor Si tantos tienen que morir Algo no va bien En el mundo ideal Vivís en un mundo irreal Vivís de los demás Vivís sin trabajar No somos perros para nadie Si perros no os queréis Os vamos a morder Rasca, pierde Tenéis el poder Vidas humanas sin solución No somos carne de cañón Pero si lo buscáis Podemos estallar ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale un arma? ¿Cuánto vale destruir? ¿Cuánto vale un niño asesinado sin saber? ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto vale papear? Nada pedimos al poder Si quieres libertad La tienes que tomar Cuesta más pasta que haya hambre Muchos deben morir Y algunos derrochar Muy mal Sin pan Vamos a estallar La guerra va a comenzar Rasca, pierde Tenéis el poder Gente con hambre y dolor ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale un arma? ¿Cuánto vale destruir? ¿Cuánto vale un niño asesinado sin saber? ¿Cuánto vale el hambre? ¿Cuánto vale papear? ¡Cuánto vale un niño asesinado sin saber! ¿Cuánto vale un niño asesinado sin saber? Nadie ha decidido su lugar para nacer ¿Cuánto vale el hambre? ¿Cuánto vale papear? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Rasca la conciencia Y no para de pecar Tengo un futuro tan prometedor De camanero de repartido De rascamas en el que al hotel O de pendiente del corticlés Vivo una vida algo provisional Me he prometido que esto va a cambiar Y si soy bueno y me porto bien ¡Algún día triunfaré! Visto, 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 lo que no tengo todo muy claro Yendo un borrego no voy a ningún lado Visto, visto, lo que no tengo todo muy claro No estoy a gusto haciendo deprita Hoy me he alargado de otro puro más Y los imbéciles que tengo alas Me mira como loco de atrás Desgraciado, ¿a dónde irás? Si tú no quieres, muchas más vendrás Hay mucha gente que vive peor Hay mucha gente que desea estar Ocupando tu lugar Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado Viendo un borrego no voy a ningún lado Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado No estoy a gusto haciendo deprita Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado No tengo un borrego no voy a ningún lado Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado No estoy a gusto haciendo deprita Hoy me he alargado de otro puro más Y los imbéciles que tengo alas Y los imbéciles que tengo alas Me mira como loco de atrás Desgraciado, ¿a dónde irás? Si tú no quieres, muchas más vendrás No hay mucha gente que vive peor No hay mucha gente que desea estar Ocupando tu lugar Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado Viendo un borrego no voy a ningún lado Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado No estoy a gusto haciendo deprita Visto, visto, no hay nada que ver No tengo todo complicado Viendo un borrego no voy a ningún lado Visto, no hay nada que ver, no tengo todo muy claro No estoy a gusto, aliento de fringar Visto, no hay nada que ver, no tengo todo muy claro Y el nuevo reloj no voy a ningún lado Visto, no hay nada que ver, no tengo todo muy claro No estoy a gusto, aliento de fringar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las caras vienen de frente y están delante de mi nariz. Las caras acomplejadas, llenas de miedo, presente gris. Corpetas de caras blancas, miradas tristes pidiendo un fin. Las caras de conferencia, las caras de agitación. Las caras inteligentes de los que saben disimular. Las caras de los que mienten teniendo caras de ganador. Las caras desconectentes, llenas de dientes de tiburón. Máscaras de penitencia, máscaras de buen ladrón. ¡Viva la gente! Las caras de cada día, tiempo pasado, tiempo mejor. Las caras de cada noche, cara de coche, caracantón. Ocultas bajo las luces, caras de odio, caras de amor. Máscaras de la violencia, máscaras de seducción. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Abo la gente! ¡Viva la gente! ¡Abo la gente! ¡Viva la gente! ¡Oh!